bienvenidos una vez más a mi canal y ahora sí en este es el sexto vídeo de cómo empezar en youtube desde cero y en este sí que os voy a enseñar ya cómo subir un vídeo vale lo primero que haremos es desde la página de google con nuestra sesión ya iniciada iremos a youtube vale una vez estamos en nuestro canal si os fijáis aquí arriba hay el usuario la campanilla y una flecha que pone subir vale pues le daremos la flecha y ahora lo que haremos es el archivo que queramos el vídeo que queramos subir vale yo la tengo aquí preparado en el escritorio y cojo y lo arrastró directamente aquí aquí dependiendo de vuestra conexión a internet y del tamaño del vídeo pues os tardará más os tardará menos vale aquí lo primero que vamos a hacer es poner el título del vídeo vale yo tengo una serie de vídeos que se llaman todos iguales vale porque es una lista de reproducción que he hecho que se trata de varios vídeos que muestran cómo empezar en youtube desde cero lo que sería el apartado técnico vale así que todos tienen el mismo título pero con diferencia de que esta es la parte 5 vale comenzando desde la parte 1 y aquí pongo estos dos palitos y aquí pongo de qué trata el vídeo en sí vale que sería proteger nuestra cuenta en este caso aquí en la descripción os recomiendo que seáis un poco extensos en el texto que pongáis bastante texto porque google también posiciona los vídeos por el texto vale así que si tenéis bastante texto aquí tenéis más opciones de que os posicione mejor bueno como podéis ver aquí en la descripción del vídeo vale tampoco me he enrollado mucho la información que pongo es valiosa o sea es una información que es de verdad es lo que encontraremos en el vídeo aquí dejo este comentario vale diciendo que no dudes en contactar conmigo si tenéis cualquier problema vale que intentaré ayudaros y aquí hago una llamada a la acción que se llama que es para que le deis al like y os suscribáis a mi canal porque pongo esto del like y de suscribirme porque los vídeos también se posicionan por likes si hay dos vídeos con las mismas referencias vale con las mismas etiquetas el mismo título y la misma descripción pues google dará preferencia al vídeo que tiene más likes vale lo lo entenderá como que es un vídeo más popular o más bueno y lo posicionará mejor que otro que no tenga likes es por eso que normalmente los canales piden que se le dé al like vale también pido que se suscriban porque como ya sabéis cuantos más suscriptores tengamos más visitas recibirán nuestros vídeos no quiero ser nunca muy pesado con eso de suscribir porque al fin y al cabo la gente hace lo que le da la gana vale si le ha gustado tu canal o cree que le puede ser de ayuda se suscribe y si no no pensar que no no sirve de nada tener suscriptores que no que no sigan vuestros vídeos vale se llaman suscriptores inactivos o sea que mejor tener pocos suscriptores pero que les interese tu contenido vale que te vayan siguiendo que cuando saques un vídeo vayan a ver a ver qué tal es el vídeo o qué has hecho pues aquí abajo dejo indicaciones para que la gente si quiere me siga en las redes sociales ya sea en twitter en google plus facebook o en mi blog de informática tengo una página web que es un blog de informática donde muchos de los tutoriales que tengo aquí en vídeo los tengo allí en texto vale que a veces en texto es más fácil de entender algo que en vídeo bueno una vez tenemos el título y la descripción del vídeo vamos a corregir las faltas vale yo soy bastante malo con esto y suelo hacer bastantes faltas así que siempre lo repaso intento no no poner muchas faltas vale bueno las etiquetas aquí nos tenemos que poner en la piel vale de del posible visitante a nuestro vídeo o sea qué palabras utilizaría para ver mi vídeo no vale yo me imagino que el que vea mi vídeo puede estar buscando cómo empezar en youtube vale pues así que con de las etiquetas a partir de aquí no y aquí iré poniendo variables vale de lo que podría ir buscando el posible visitante aquí las etiquetas sobre todo no nos inventéis cosas ni nada vale o sea poner sólo cosas que tengan que ver con vuestro vídeo vale yo he conocido gente que aquí en las etiquetas ponía el rubios o ponía nombres de youtubers muy famosos pensándose que así tendría muchas visitas y así es peor vale que no no vayáis a copiar nombres de nadie ni intentéis poner cosas que os parezcan que son famosas y que la gente podría podría utilizarlas y así ganar visitas porque no es así vale no vais a ganar visibilidad así que solamente centraros en poner etiquetas que tengan que ver con vuestro vídeo hay varias técnicas para poner las etiquetas yo siempre las pongo así a mi criterio pero también podrías utilizar por ejemplo podrías ir a youtube mismo y hacer una búsqueda por ejemplo aquí haré una búsqueda haces una búsqueda y aquí te dice cosas relacionadas por ejemplo la que viene después de cómo empezar en youtube es cómo empezar en youtube gameplays sería la segunda más buscada vale porque nos lo sugiere la misma página de youtube vale esto es como un truquillo que te puede guiar un poco para lo que tienes que poner pero como mi vídeo no tiene nada que ver con con gameplays pues no no voy a poner cómo empezar en youtube en place como veis cómo empezar en youtube desde cero también está cómo empezar en youtube y crecer este también podría ser válido para mí las etiquetas que podéis poner no son infinitas aquí donde pone público yo este vídeo lo que voy a hacer es ponerlo en programado yo lo pongo en programado porque así me doy como un margen de tiempo vale para los próximos vídeos por decir algo en miro de ser constante y sacar un vídeo la semana pues ahora hace un día o así saqué un vídeo pues este lo voy a programar para aquí tres o cuatro días vale y así yo tengo esa tranquilidad que de aquí tres o cuatro días se va a publicar este vídeo y de mientras yo tengo ese tiempo para ir haciendo otros vídeos vale ir editando otros vídeos tengo un margen de tranquilidad de que hacemos hay gente que dice que hay que ponerlo programado porque las primeras visualizaciones que tengas no no tendrás ingresos o sea youtube tarda como unos dos días en decidir si tu vídeo se puede monetizar o no si cumple los requisitos vale pues se supone que que estas visitas que tengas durante esos dos días no las vas a cobrar vale yo creo que de esto tenéis que pasar absolutamente porque estáis comenzando y las visitas que podáis tener en dos días ya os aseguro que no no va a ser una gran pérdida porque vais a tener poquísimas visitas vale como es mi caso yo en dos días me da igual a mí perder las visitas de dos días porque hay veces que en dos días no llego ni a diez visitas bueno lo voy a programar para que salga a ver estamos a día 10 1 2 3 4 para que salgan miércoles y lo pondré a las 10 de la mañana vale esto ya os digo lo podéis poner como os dé la gana vale estáis comenzando no cal que programéis nada si no queréis y lo podéis hacer en público tranquilamente esto que pone aquí también compartir con es porque si marcáis las casillas y marcáis aquí también la casilla de twitter se conectará con vuestro google plus y con vuestro twitter y las publicaciones que hagáis de vuestros vídeos también se harán en vuestra red social de google plus y twitter yo no lo tengo activado porque no me gusta la manera que tiene de compartirlas vale así que me gusta a mí ir a twitter y yo decido el texto que le pongo vale en cada en cada red social hago una publicación diferente incluso a veces no me acuerdo y no lo publico pues este mensaje el mensaje que pongamos aquí es lo que verá la gente que entre en mi google plus vale se verá este mensaje y abajo el enlace del vídeo bueno como podemos ver ya se ha acabado de subir el vídeo y como os he comentado antes las etiquetas son demasiado largas eso quiere decir que he puesto demasiadas etiquetas y que tengo que borrar alguna o hacerlas un pelín más cortas que voy a hacer pues voy a eliminar alguna para ver si así ya me deja en paz y me deja guardar y publicar el vídeo a ver voy a quitar esta por ejemplo vale quito esta y ahora si os fijáis arriba pone guardando borrador y a ver qué hace si lo guarda vale perfecto veis sólo me había pasado de una etiqueta ya más o menos a ojo ya veo más o menos cuando cuando estaba por ahí el límite vale eso ya lo iréis viendo lo de las miniaturas que os decía lo que hago es escoger las imágenes que me deja escoger del vídeo veis que hay estas tres imágenes pues voy a escoger cara en el medio es musosa porque es una imagen de en medio del vídeo vale por decir algo y está pues mira como mínimo miro de que sean todas iguales ya os digo lo suyo sería trabajar os un poco una imagen que sea un poco guapa que tuviera el icono ahí de youtube un texto que pusiera comenzar desde cero con exclamativos o yo que sé lo que se os ocurra no pero hacerlas más vistosas con eso si lo hiciera yo seguramente ganaría visita lo que pasa es que no tengo tiempo así que me conformo con escoger las que hay vale una vez lo tenemos todo damos aquí arriba y vamos lo publicamos como podemos ver ya está publicado pero dice que lo publicará el día 15 de febrero del 2017 a las 10 de la mañana que es el día y ahora que le marcado yo antes en la programación bueno pues esto ha sido todo para el vídeo de hoy seguiré sacando vídeos de esta serie de youtube y a medida que voy evolucionando yo también en youtube y vaya adquiriendo conocimientos pues voy a ir haciendo vídeos transmitiendo a vosotros para que los podáis aprovechar así que sin más que añadir nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto aquí estás prisionero de la comunidad solo un día más y lo encontrarás el valor para continuar y lo siento no